Además, en el mundo, y ya con esto concluí esta parte, hay muchas formas de elegir a los jueces constitucionales, unas por elección, otras por, como se hace aquí, a través del presidente y del Senado, en otras hay, por ejemplo, en Inglaterra hay comités especializados, comités técnicos, en Alemania también, casi todos son académicas, académicos, en Austria, en Italia tienen un sistema híbrido, en España participa el Poder Judicial con dos, el Rey propone a dos, las cortes proponen a dos, las provincias proponen otros dos, entonces hay muchas maneras, Alina, y esto no está peleado con la democracia, ¿de qué depende? Pues de la voluntad popular y también del funcionamiento del sistema.